Muy buenas a todos, estamos en Dowless y es que hoy hay mucho hype Aunque ya hemos estado viendo a lo largo de toda una semana lo que los developers nos han dejado ver Bueno, los developers ya sabéis que son esas personas, eh... Acordadas, esos partners, ¿no? De Dowless, a los cuales, pues bueno, son influencers A los cuales les han dejado una developer build, lo cual significa una cuenta en la que pueden ir viendo todo lo que va a venir a continuación Así que bueno, pues, eh... nos han enseñado muchas cosas, ya hemos visto mucho Pero bueno, igualmente vamos a ver nosotros nuestro pequeño resumen de todo lo que va a ir viniendo Y hoy vamos a ir viendo lo que viene a ser las notas del parche, ¿no? Este nuevo parche, esta nueva escalada, estos nuevos cambios, que por cierto, si vienen muchísimos cambios Que se llama llamada del vacío Estamos en la versión 1.3.0, es la nueva versión Esto es todo lo que nos va a traer de nuevo en Dowless Bueno, vamos a empezar por la escalada umbría, ¿no? Esa nueva escalada que ya nos hacía falta, ¿no? Un poquito más ahí de cosillas, así que vamos a ver qué nos trae y qué nos pone Escalada umbría Ruinas extrañas, energía oscura y una civilización perdida Descubren la nueva escalada umbría y tomen las armas contra una nueva amenaza Que se avecinan más allá de las islas fragmentadas El track Para desafiar al track, deberían abrirse paso entre los vejebles sombríos Que merodean las profundidades umbrías Las variantes umbrías de los naizagas con Sais y Dax desbloquearán su camino Pero tendrán que enfrentarse a ellos y desafiar las profundidades para descubrir la verdad Bueno, pues, nos meten mucho lore en este parche La verdad es que habrá que hacer un vídeo aparte solo con el lore Porque va a estar bastante interesante Así conocemos más sobre, ¿no? Qué ocurre en Dowless, ¿no? Quién son los personajes Va a haber mucho contenido sobre ese tipo Y bueno, nos trae un trailer, así que como siempre Bueno, hay un dicho que dice Más vale una imagen que mil palabras ¡Suscríbete al canal! Bueno pues hasta aquí el trailer Básicamente nos deja ver quién es el Trax Cómo va a ser y bueno las nuevas armaduras Con las armas que la verdad es que en esta ocasión Me gustan bastante comparados con la anterior Y bueno, Dauler nos tiene acostumbrado A mapas abiertos En plan un poco más desérticos Con zonas verdes, arbolitos En el caso de la escalada del Monaco Del Torgadoro, pues bueno, un poquito más tropical Pero siempre muchos espacios abiertos Y todo a espacios abiertos Siempre espacios abiertos Y ahora han dado un giro, un cambio que a mí me parece bastante Bastante bueno porque nos han metido ya En cuevas, espacios cerrados Y como que le da un cambio más drástico Y suena bastante mejor Bueno, tenemos al nuevo Begemud, al Trax Ya lo habéis podido ver en el trailer, dice Con el poder de agarrar agujeros de la realidad y atacar desde cualquier lugar Este ágil Begemud no debe ser tomado a la ligera Los Trax son usuarios de portales Rápidos, inmortales Que pueden atacar desde cualquier lugar Por lo que deberían mantener sus ojos bien abiertos Girar la cabeza en todos los sentidos Y mantener un dedo flotando sobre el botón de esquivar Bueno, pues básicamente ya sabéis Que van a tener ataques en plan portales Como el Lifestyle y cosas así En plan de que de repente pum 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 Aparece y te pega, te enchufa, te saca la cola, te menea Va a tener unos ataques Pero bueno, ya nos centraremos en eso mucho más adelante Y como veis aquí pone aprender más Y es porque tenemos más, más, no, más piezas Más cosas que ver Bien, lo siguiente es el nuevo paso de cacería Reliquias y ruin Bueno, como estáis viendo ahí Esa sería la armadura ya final Y tenemos ahí la skin de la espada Y de las dobles, no, de las espadas encadenadas Y bueno, pues está bastante guay, ¿no? No lo vamos a ver ahora Simplemente vamos a seguir viendo las notas del parche Pero vamos, ya os digo que está muy bien Las skins, todo, me gusta, me gusta Y como os había dicho al comienzo Nos meten el diario del Slayer, ¿vale? El diario del Slayer básicamente Es la historia un poco de todo Más concreta, ¿no? De los personajes, de todo Pero vamos, leámoslo Descubre los secretos de las islas fragmentadas Desbloqueando entradas de diario Los misterios de las profundidades umbrías De los behemoths E incluso del rasgue de sí mismas Serán relevados a medida que exploren Lo que han hecho ahora es cambiando un poquito Aprovechando el cambio de interfaz y demás Nos van a meter nuevas zonas, ¿no? Nuevas cosas que ver Como por ejemplo el diario del Slayer En el cual pues según vayamos hablando con personajes Conociéndoles o incluso con los behemoths Pues nos van a ir desbloqueando historias Y hablándonos sobre ellos Con lo cual le han dado un gran implemento Lo que es al tema lore Sobre tanto de personajes como de behemoths Un poco de todo Así que pasemos a lo siguiente Que no quiero que esto sea demasiado largo Campos de entrenamiento Bueno, como ya sabíamos Iban a meter los campos de entrenamiento Ya los han implementado Y gracias a los developers ya los hemos estado viendo Y bueno, básicamente son unas carretillas Que bueno, pues simulan un behemoth Y bueno, pues nos van a enseñar Tanto el daño que hagamos Como el DPS Es decir, el daño por segundo Y el daño aparte Es el daño de stun Con lo cual va a ser muy interesante A la hora de probar una pila Antes de ir a un behemoth Y tardar mucho más, ¿no? Prueban nuevas armas Aprendan combos Y bueno, también se pueden aprender los combos, ¿no? Para todo aquel que no le termine de cuadrar Como se hace Pues ahí se pueden practicar La verdad es que bastante bien Proven equipamientos O ayuden a nuevos jugadores El campo de entrenamiento Ha llegado Dándole la oportunidad De sentirse cómodos Con distintos equipos Y maximizar el daño causado Si alguna vez quisieron Probar un nuevo equipamiento Si pone su cara En el camino de un Ember Main Este es el lugar para hacerlo Así que Va a estar bastante interesante La verdad Bueno Y luego nos pone aquí Lo nuevo La versión por el lado del cliente Está en vivo Es decir De todo esto que nos estaban hablando De que cuando esquivar Fuera un poquito más A nuestro favor Pues ya está implementado Esto Mejora la jugabilidad Para los jugadores Con alta latencia Y comunicará de forma Más clara Cuando son invulneables Durante un esquive Todos aquellos que tengáis Una conexión un poco Mey, varíe y tal Pues Usted os ayudará Double ya está disponible En ruso Rusos Enhorabuena Los aspectos de los golpeadores De Aether De los retos Da la victoria Y campeón Bueno Bien Están disponibles en la tienda De dama fortuna Así que los aspectos de los golpeadores Pum Da más fortunita Ya sabéis Todos aquellos que tengáis ahorros Darle callita Se ha relaborado el menú principal Para que coincida con la escala Con lo de ahorro Me refiero Que hayan ganado plata O oro O lo que nos pidan Se ha relaborado el menú principal Es decir Han hecho un lavado de cara Esto enorme Y me gusta La verdad es que me gusta Para que coincida Con la escalada del juego Que tenemos ahora Y para tener en cuenta Algunas nuevas clasísticas Que lanzamos en el futuro También es mucho más fácil Navegar en consolas Bueno pues le han dado un cambio ahí Luego pasemos a las armas ¿No? Cambios que hayan hecho Las armas golpeadores Del aire Bien El asalto concentrado Lo cambian de 75 a 80 90 a 100 Y 110 Lo pasan a 120 Con lo cual Le suben por todos lados La oleada espiritual La suben de 75 a 80 De 40 por 4 golpes Lo suben a 50 por 4 golpes Y de 160 Lo suben a 180 Con lo cual Le bufan también un poquito La borrasca poderosa Igualmente lo vuelven a bufar En su día Los nerfearon mucho Y creo que Bueno pues les han dado Un toquecillo más Pasa de 185 a 205 De 235 a 260 Y de 305 A 340 Con lo cual Todo vuelve a subir Rompedor de karma Pues el daño frontal Son de 400 En lugar de 450 Aquí nos lo bajan un poquito El daño continuo Es de 1050 por 35 segundos En lugar de 2100 Esto por 35 segundos Aquí le dan un buen nerfeo Lo han bajado A la mitad prácticamente Choque de titán Ahora golpea Dos objetivos secundarios Menos Bueno Pues estaba muy roto Pues es lo que hay Pequeño nerfeo Al choque del titán Se ha incrementado A 10% Desde el 5% El bono de modificación De brazaletes De eco Vale Pues un pequeño buffo De un 5% En conversación La reducción del daño continuo De rompedor de karma Bueno pues eso Le bajan por un lado Le suben por otro Y van tanteando ahí Ahora es menos probable Que la habilidad Afluencia Les deje atrapados Dentro de un pegemut Bueno Pues eso está bien Pica de guerra Ráfaga Perforante A ver Golpes del quinto ataque Ahora van a ser de 80 En lugar de 75 De daño Ok Ya sabéis que esto es daño base Sin Ninguna Ninguna Modificación Ni nada que tengamos Por armadura Y cosas así Cosechadora de Aether Los golpes grandes Del tercer ataque Pasan de 220 En lugar de 200 Con lo cual Es un pequeño buffo Y los golpes pequeños Del tercer ataque Pasan de 100 En lugar a 90 Con lo cual Otro pequeño buffo Por ahí O sea que la pica La bufea Hojas encadenadas Borde afilado El golpe del quinto ataque Pasa a 80 En lugar de 70 Con lo cual Un pequeño buffo Hojas oscilantes Y vuelta de hoja Finalizador de combo Pasan de 250 En lugar a 225 Con lo cual Otro buffo A las hojas encadenadas Antes se llamaba Espadas encadenadas O algo así Martillo Los efectos visuales Del salto del martillo Doble salto y exposición Ahora se reproducen correctamente Vale En el martillo Básicamente lo que han hecho Es corregir bugs Se ha solucionado un problema Por el cual La explosión evasiva del martillo Los saltos explosivos Eran más difíciles De conectar Con algunas circunstancias Al martillo Simplemente La regla bugs No le han tocado Repetidores Se ha corregido un error En los repetidores Soles gemelos En la cual Detonación de las bombas No aplicaba La duración completa De la bonificación Del empoderamiento Corregir un bug Se ha corregido un error Se ha corregido un error Se ha corregido un error Vale Los repetidores Es que no me quiero Esplayar Vale Pero los repetidores Pues bueno Le corrigen errores Al hacha Los lanzamientos Los lanzamientos de hacha O horas Pueden romper proyectiles Que se dividen Por ejemplo Las bolas de lava Bueno pues ya está Perfecto Eso está bien Le implementan algo más Espada Se ha corregido un problema Por el cual el audio El medidor etélico Vale pues Corrigen errores Y luego aquí en varios Nos ponen Las mejoras de armas De nivel 1 a 10 Ya no requieren niveles De slayer o maestría Bueno pues eso Es un cambio Bastante importante Para la gente Que está empezando Que la puede mejorar Hasta el nivel 10 Sin necesidad de tener Que subir maestría De slayer O de behemoth O lo que sea O de arma Se ha corregido un problema Con lo cual es más fácil Para ellos Se ha corregido un problema En la cual La habilidad legendaria Del torrador Otorgaba más 50 de daño Cuando el objetivo Estaba por debajo Del 25 de salud En lugar de Más 25 de daño Cuando estaba Por debajo Del 50 de salud Ok Bueno pues han corregido Un pequeño problema De cálculo que tenía Se ha corregido un error Que causaba Los efectos visuales Únicos del arma Del scribe Pues ya está Ahí estamos Begemoth Pasamos a la zona De behemoth No creo que salga largo Pero esto está siendo largo El ataque de salida subterránea Ahora se puede evitar Sin tener que esquivarlo Vale Bien Correcto El ataque de salida subterránea Ya no deja el charco de lava Cuando está cargado técnicamente Vale Eso es importante Porque es Una cosa menos A tener en cuenta El ataque de salida subterránea Del alien rocardiente Ahora hace un poco menos De daño Se ha pulido La entrada Salida El ataque de salida subterránea Vale Si que lo de Cuando sale para arriba Por los aires Lo han cambiado bastante ¿No? La ventaña de daño Del ataque de costado Ahora se ajusta mejor A la animación El ataque de cola De 270 grados Ahora solo Infringe daño En la cola No más No más de la cabeza Y las piernas Y se ha corregido Un error Que podría causar Que el ataque de salida subterránea Infligiera doble de daño Hay a veces que te he reventado La maldición Bueno Pasamos al store cloud La maldición de relámpago Ahora deja De rastrear a los jugadores Un poco antes De disparar un rayo Lo que les permite Correr fuera del área Del efecto Esto es muy importante Porque antes ya sabías Que la nube te persigue Y cuando le tocaba Pues soltaba el rayo ¿No? Y ahora lo que va a hacer Es que ahora te sigue Y cuando va a lanzar el rayo Se para Con lo cual Tú si sigues corriendo Pues tienes ahí Un pequeño tiempecillo Para que antes de que caiga el rayo Pues poder salirte Con lo cual Hacen un poquito más fácil El esquive La maldición de relámpago De esto que lo portador De tormentas Ahora afecta a todos los jugadores O sea es decir Ya no es como antes En plan a ti A ti si te va a tocar Pero a ellos dos no Ahora es a todos Lo hace más fácil de esquivar Con lo cual Hacen que pueda dar A todos los jugadores La maldición de esto que lo regula Todavía afecta solo un jugador Bueno El del regular Solo afecta a uno Vale pues ya está Y luego el del tope Pues afecta a todos Según va a nivel Me parece perfecto El salto de teletransportado Del Stormcrow Portador de tormentas Ahora tiene un aviso Más claro y consistente Que indica dirección Si porque bueno Antes tampoco estaba muy difícil Pero bien Está bien Se ha corregido un error En los que los Stormcrow Iban caminando En lugar de corriendo Al intentar dar Un ataque de salto Ok Se ha reducido La velocidad de la bola eléctrica Del Stormcrow Portador de tormentas Para hacerla más consistente Con su versión base Y se ha incrementado Ligeramente su capacidad De seguimiento Bueno pues Más fácil de bloquear Cuando se interrumpe Durante el salto El Stormcrow Portador de tormentas Ahora estará aturdido Por un periodo de tiempo Más largo Vale pues nos dan Un poquito más de chance Es decir que al Stormcrow Perdón Le nerfean un poquito Lo hacen un pelín más fácil Ahora pueden desviar Los ataques de bola eléctrica Los Stormcrow Con el especial de hacha Y ataque secundario De los repetidores Bueno Bien 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 Bueno nos quedan bastantes Pero bueno Ahí vamos Ahí Naseb Los golpes de réplica Del Naseb Brutal Ahora son un poco Más indulgentes Para esquivarnos El ataque de cola Del Naseb Brutal Ahora solo inflige Daño en la cola No más daño En la cabeza Ni piernas Ok El ataque de cola Del pangar Ahora solo se inflige Daño con la cola No más daño Con la cabeza Y las piernas En la izaga Esto era el pangar Vale En la izaga Se ha añadido Un margen de interrupción De ataque Desde el izamiento Del neizaga Creando una oportunidad Para golpear La nariz Bien Vamos a dar lento A la napia En Bermain Jugándose el interrumper Durante un salto En Bermain Ahora estará Aturdido Por un periodo De tiempo más largo El Balomir Se ha mejorado La colisión De los orbes Del Balomir Se ha corrigido En el Karabak Un error Que permitía La acumulación De la desencadenación De los efectos De ataque De tierra Del Karabak Y en el Dax Se ha corrigido Un error Que permitía La acumulación Desencadenada De efectos De ataque Crítico En el Dax Y luego Pues bueno Cambian un montón De cosas Corrigen un montón De cosas Porque no quiero Que esto se haga Más largo Con lo cual Aquí nos quedamos Bueno pues esto es Todo lo que nos trae La nueva versión 1.3.0 Así que espero Que os haya gustado Y no vamos a ir viendo En más Porque va a tener Mucho contenido Esta nueva versión Y bueno Vamos a ir con mucho más Ya lo veréis Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao